Estamos aquí en la base naval en Acapulco, aquí precisamente en este espacio todos los días a las 8 de la mañana, todas las dependencias del gobierno federal junto con el gobierno del estado y los gobiernos municipales de Acapulco y Coyuca de Benítez se reúnen aquí para dar seguimiento diario de las acciones que estamos realizando. Acabamos de concluir una reunión con el presidente donde evaluamos cómo vamos en las acciones de reconstrucción de Acapulco y vamos muy bien y precisamente aquí recordar que hace algunas semanas el presidente había propuesto al Poder Judicial, a la Suprema Corte, que los fideicomisos que se tienen, que más o menos aproximadamente tienen cerca de 15 mil millones de pesos, se pusieran a disposición, se regresaran y se pudieran utilizar para la reconstrucción de Acapulco para apoyar a los damnificados. En su momento la presidenta de la Corte mandó una carta estando de acuerdo con este planteamiento. Por eso llama la atención la resolución del ministro Lainez el día de ayer, donde determina una suspensión, una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos, esto derivado de una acción de inconstitucionalidad, presentada por unos senadores, pero llama la atención no solamente que suspenda, sino que suspende a pesar de que en la ley reglamentaria de la fracción primera,